Encabezado por su delegado estatal Mariano García Hernández, distinguidas damas del voluntariado de la Benemérita Institución y autoridades estatales como municipales, la Cruz Roja Mexicana de Nayarit puso en marcha su colecta anual 2015 bajo el lema Salvando Vidas, a realizarse del 19 de marzo al 30 de abril del año en curso. La meta, según se hizo saber, es superar los donativos del año pasado, que fueron de 3 millones 23 mil pesos. Hoy es el evento más importante para Cruz Roja a nivel nacional, debido a que gracias al arranque de esta colecta, es como Cruz Roja Delegación Nayarit puede sobrevivir los 365 días del año restantes, que el año pasado obtuvimos una colecta de 3 millones 23 mil pesos en todo el Estado, dentro de nuestras siete delegaciones, que son Bahía de Banderas, Isla, Tecuana, Acaponeta, Compostela, Santiago y Tepic. Logrando con esto dar el apoyo a 1.910 atenciones de emergencias de servicios de ambulancias, 628 más servicios que el año anterior. En el área hospitalaria, dentro de nuestro hospital aquí en El Roja, en la avenida Insurgentes, logramos cubrir 45 mil 206 servicios de atención médica, con un aumento de 2 mil 410 servicios contra el año anterior, y la colecta día a día, pues se ve menos reflejada. Cabe mencionar que los servicios de atención médica brindados en nuestra institución, dentro del hospital, tiene un costo, una cuota de recuperación que es simbólica. Quienes están en el sector salud lo saben plenamente, que los gastos de los medicamentos o lo que se requiere son muy costosos. De otra forma, no podríamos operar con los servicios de ambulancia. Los encargados de realizar los primeros donativos a estas alcancías que representan vida fue personal del gobierno de la gente que llevó la representación del mandatario Nayarita Roberto Sandoval Castañeda y la maestra Annalilia López de Sandoval, el rector de la UAN, contador público Juan López Salazar y los representantes de los poderes legislativo y judicial, lo mismo que del 43 Batallón de Infantería e Iniciativa Privada. Durante su discurso e intervención, en el que se agradeció el apoyo incondicional que ha tenido el gobierno estatal con la Benemérita Institución, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana de Nayarit, Mariano García Hernández, hizo llegar a la población en general la siguiente reflexión e invitación para que ejerzan su respectivo y generoso donativo para seguir salvando vidas. Si no reforzamos este apoyo, nos podremos quedar atrás, no crecer al ritmo que actualmente nuestro Estado está creciendo y día a día es más demandante nuestro Estado. Dado a eso, sumamos esfuerzos como institución, mejorando día a día nuestras instalaciones de acuerdo a nuestra capacidad, capacitando a nuestro personal y a la población en general. Debemos de trabajar unidos en la prevención de accidentes, ya que diariamente mueren bastantes personas por accidentes, de las cuales el 90% pueden ser evitadas. Reitero y agradezco públicamente las atenciones, por lo tanto, se requiere la unidad de todos. Falta mucho por hacer, sabemos que los tiempos no son fáciles, pero no descansaremos hasta lograrlo, más cuando los recursos son insuficientes para una institución tan noble. Por eso, los exhorto a que en esta colegla demostremos lo que los nayaritas somos capaces de llevar a cabo trabajando unidos. Recordemos que una contingencia no nos avisa, por eso debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos algo muy importante, somos la red más grande de voluntarios en todo el país, que dan nada sin recibir nada a cambio. A todos ustedes y a sus familias, gracias por el apoyo a esta sustitución, cosa invaluable.